La posición de la pelota bien, ya quitamos, ya no la regalamos tan fácil, la tenemos, manejamos bien, aprovechamos los espacios, estamos entendiendo lo que hace cada compañero, no estamos siendo un poquito lo que nos pasaba el torneo pasado, teníamos la pelota y queríamos hacer el gol cada uno, estamos siendo más compañeros, pero más allá del resultado, el desempeño que ha tenido el equipo, la actitud, la determinación, me ha dejado muy tranquilo y ya con el equipo muy completo para poder empezar el torneo. La va a todos muy bien, me gustó mucho esta temporada. Gracias por ver el video.